Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, soy yo, y mirá, estamos en Mar del Plata y te quiero mostrar esto, mirá, Torre Tanque, y bueno, y no sé de qué se trata, me parece que nos cuenten y nos digan qué es esto, el periculto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Tu nombre? Elisa, yo soy Marcelo, bien. ¿Qué es esto que veo en una torre? No entiendo nada. Bueno, esto te cuento, en realidad es un tanque de agua, ¿sí? Tiene una armamentación bastante característica, que obviamente que lo vemos de afuera, pero en realidad es un tanque de agua. ¿Un tanque de agua? Es un tanque, como el que tenemos en casa, ¿sí? Nada más que es un tanque, mucho más grande. Más grande. Obviamente, y además con una característica muy especial que parece como si fuera un castillo medieval. Como dicen, ahorremos agua, bañémonos de a dos. Bañémonos de a dos, exacto. Bueno, te cuento. ¿Qué sos de acá vos? Yo soy de acá, yo soy guía turística. Ah, guía turística, sabés entonces. Sí, sí, sabés, estudio de bicicleta en turismo. Mirá, qué lindo. Así que, bueno, obviamente es un orgullo trabajar acá en el... Qué ideológico. Bueno. Aparte pienso que es emblemático esta cosa, ¿no? En realidad sí, es emblemático porque por lo menos histórico nacional, declarado en el 2012. Tenemos certificación de TripAdvisor también, número uno. Vos sabés que yo no entiendo de esto nada, pero en Mar de Plata el agua la siento rica. Es riquísima. Mirá, de hecho, estoy tomando acá. Ah, está bien, no la compraste afuera. No, totalmente. Es agua de acá, es agua de Mar de Plata y es agua potable. No, che, agua de mar no se puede tomar el agua de mar, ¿eh? Vos sabés que mucha gente está tomando agua de mar, pero que hace bien a la salud. Pero salada y todo. Salada, sí. ¿Vos sabías algo que el agua de mar, a ver, se puede procesar para hacerla potable? Se puede procesar. Es que el Mar de Plata es muy caro. Es caro procesar, me dijeron una vez. Por eso nosotros acá, desde el año 1912, extraemos el agua directamente de los acuíferos, desde las plazas subterráneas. Mirá, wow. Sacamos el agua desde allí, la distribuimos por toda la ciudad y una parte de esa distribución de agua llega aquí a la torre también. Bueno, ¿vamos a mirar? Dale, vamos. Gracias, vamos, dale. Mirá el ascensor, qué lindo, ¿no? Vamos por la escalera, dale. Revolé el micrófono. Escuchame, ¿estás preparado para 194 escalones? Yo pensé que era 10.906. Ay, yo corro. Ahora me duele el talón, pero corro. Perfecto. Se corro, ¿viste? Maratones. De hecho, te voy comentando todo lo que es, por qué es así la escalera. Ah, dale, qué lindo. Mirá cómo es la escalera. Tipo Caracol, no. Caracol no. En realidad es más abierta acá, ¿sí? Sí. Pero en un ratito vamos a estar en la escalera Caracol. Ah, vamos a estar en la escalera Caracol. Ah, en la escalera. Todo por la escalera. Mirá, con lucecitas para la noche. Sí, obvio. ¿Y de noche está abierta esta torre de agua? Sí, está abierta. De 18 a 21 a 45. Así que se puede ver más de plata de noche. Ah, qué... Hasta 21 a 45. Qué lindo de noche esto, ¿no? ¿Qué altura es la punta de la torre? La punta de la torre tiene una altura de casi 90 metros sobre el nivel del mar, 88,70 para ser más exacto. Dicen eso del nivel del mar. Viste que en calce broncecito, puesto, dice sobre el nivel... ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el agua del mar? Que vendría a ser, en realidad, la altura menor que tiene la Tierra. En realidad, en serio... ¿No es donde navegan los barcos? Yo no sé, por eso... En realidad, los barcos navegan a mucho más profundidades. Sí. Y por eso se estima esas medidas. Referencias. Esa referencia, exactamente. Referencias. Dame que ya me cansé. Pero, ¿qué? ¿No tenés aguante, querés? No. Para poder... Dale, dale, descansa, respira. Dale, así, mirá. Nos quedamos ahí. Ahí repiesa la escalera caracol. Descansa, Tachi. Bueno, ahora respirás, ¿eh? Ahora vamos a hacer yoga. Respira por la nariz. Oh, no. Se cansó la guía de tu vida. Ay, sí, terrible. Se cansó. Bueno, dale. Yo estoy como que... Bueno, acá vamos a empezar la escalera caracol. ¿Por qué? Ay, qué lindo. ¿Por qué no la sumimos corriendo? Te digo, faltan... Ah, pero 80... Yo pensé que faltaban 10.000. Dale, subí. Primero la dama. Primero la dama, ¿no? Que sí, pero... Esto dice que... ¿Para qué me metí? Ella fue autorizó, porque es todo un tema. Para hacerle una nota nuez así nomás. Ella fue, habló, bueno, ahí, te dio el ok. Y ahora dice... ¿Te vas a hacer... Y bueno, dale, esto es así. Es lo que es otro, chicos. Es así, bro. ¿Y esto hasta dónde vamos así? Y esto vamos hacia... ¿Cuántos pisos? En total tiene 12 pisos. Ah, 12 pisos. Ay, mirá. Y esta parte se encarga... Mirá, chicos. Ah, la pucha, chico. Esta parte se encarga el col. ¿Por qué? Estamos pasando por el costado del tanque. Sí. El tanque en realidad está acá. Ah, el tanque está acá. Este es el tanque. Y estos son dibujitos de los colegios que te... Y los colegios, miren, nosotros hacemos una guía turística de diciembre a marzo. Sí. Y de marzo a la viernes nos transformamos en educadores. Ah, mirá, qué lindo. Muy bien. Esto es todo cultural, ¿no? Exacto. O sea, es que yo admiro. Después me vas a contar quién hizo esta torre. Vale. Pensar que yo pienso que la gente que hizo esta torre ya no está en este mundo. Sí, no, muchos no. Pero qué admirable la gente que hace estos trabajos como las casas, que ya no están en este mundo. Mirá, ellos dejaron esto. Yo valoro mucho el esfuerzo humano. Lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, seguimos acá subiendo. Y seguimos. Y acá no sé qué es esto. No, es una parte... Che, ¿podemos mirar? ¿Podemos mirar todo? No, me dice no. Yo quería mirar el papel. ¿De dónde estamos? Ah, mirá. Bueno, ella no. Es como un mirador, chicos. Es eso. Es un mirador. Exacto. A ver. Mirá, che, cómo se ve mar del... Contame acá qué... Bueno, esto qué... Es un mirador. Mirá qué lindo, qué interesante, che. Mirá, justo, si querés... Veníme, yo te sigo a vos. Dale. Dale. Mirá. Y hoy tenemos un plus, además. ¿Luz? ¿Por qué luz? Un plus, plus. Ah, plus. Ah, mirá qué lindo el mar. La fragata de libertad. ¿Dónde? Ah. Esa es la fragata... ¿La ven, chicos, allá? Más o menos a 1038 metros. Más o menos sobre el nivel del mar, ¿no? Sobre el nivel del mar. ¿La ven? Bueno, ahí está... Y allá está la Bristol, a mi izquierda. Para que tengan una idea. Es más, de hecho, más perfectamente tenés un pedacito de mar que se ve entre los dos edificios. Y tenés un muelle que se ve. Es el muelle de los pescadores. Ah. Y esa es la playa Bristol. Ah, mirá qué lindo. Che, bueno, ya nos va contando. Dale. Nos va contando. A ver, ¿qué más nos vas a mostrar? Bien. Tenemos de este lado. ¿Se puede salir acá? No, ya no. Y buscá la llave y salimos y nos metemos. Tenés ahí. Che, qué lindo entrar. Yo quiero... El Museo Castanino. ¿Qué es eso que me decís? El Museo Castanino. ¿Cuál es que no lo veo en el Museo? ¿No hay un cartel? Tichos en negro. Ah, ese es un museo. ¿Y qué hay en el Museo Castanino? ¿En el Museo Castanino? ¿Castaña? Castaña, sí. ¿Qué hay? Es en realidad toda mueblería del principio del siglo XX. ¿Mueble? Cuando vivía la oligarquía que venía a veranear a Camar del Plata. ¿La qué? La oligarquía. ¿Qué es oligarquía? Es una clase social que venía a veranear a Camar del Plata. Alca, ¿no? Suena fe oligarquía, ¿no? ¿Viste qué? El término oligarquía. Claro, exactamente. Pero era, como se decía, acá en Argentina. Si querés, podés ir a visitarlo. Bueno, che, esta luz me llama la atención. Es una referencia, obviamente. Exacto. Que se prenden en la noche a veces, por un tema también de la altura. Ah, a veces. Exacto. No todo, pero en la noche está iluminada de azul, en realidad, por un tema, obviamente, del agua. Ah, las torres que tienen luz azul, quiere decir agua. ¿Y por qué esta es roja? Porque esta era antigua. Ah, y eso, cuando en los edificios vemos luces, es para que los aviones tengan una referencia. Más o menos, yo no sé, pero es algo. Igualmente, esta no es la parte más alta. La parte más alta, en realidad, es el techo. ¿Podemos ir ahora? No, lamentablemente. Ay, no sé. ¿Ya estamos en la parte más alta? Ya estamos en la parte más alta. Bueno, escucha. Che, tiene bajo consumo, ¿no? Tiene bajo consumo, tiene. Exactamente. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué más nos vas a mostrar? Bien, vos querés que te contara un poco de la historia de este lugar. Contame la historia, dale. Dale. Vamos caminando. Dale. Vení, vamos caminando. Melisa. Ya me cambiaste el nombre. Melisa. Melisa no va a seguir. Bueno, Echelía. Melisa. Bueno, Meli, contame. Seguí contándome, por favor. Bien, acá tenemos todo lo que es la parte ya más aglomerada de la ciudad de Mar de Plata. ¿Por qué? Porque tenemos todos los edificios, que obviamente la mayor parte de la gente vive en los edificios. Y lo que vemos más atrás del todo, que tenemos unas diferentes elevaciones en el terreno, es Sierra de los Padres. Te invito a conocer Sierra de los Padres, si no fuiste, es un lugar muy bonito y además uno de los atractivos de Sierra que tenemos en la ciudad. El estadio José María Minela, allí. ¿El de Azul? Los Picos. No lo veo, Echel. Los Picos allá, que tiene así, como si fueran tradiculares. Ah, sí, 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 allá. Este es el estadio donde se juegan casi todos los años, porque este año no se han jugado, todos los torneos de la ciudad. Y además los dos más grandes equipos, Alvarado y El Docino, juegan allí también en ese lugar. Claro. Bueno, y para, obviamente, introducirte un poco más en la historia de este lugar. ¿Vos conocés como guía de turismo toda la historia de Mar del Plata? En realidad es un pocosito, ya no estoy recibida. Sí, es que es una pregunta. Me falta un poco. Vengo por acá, tres cuadras a la redonda, hay una casa que no sé, que parece un brujada que quise entrar y es medio complicado. Ay, porque hay cada casa acá. Sí. Me llama la atención a mí Mar del Plata, la estructura como aquella. ¿Viste las estructuras que tiene? Son como tipo inglesa, ¿no? Exacto, en realidad es el estilo pintor esquista, ¿sí? Como el Museo Castanino que vemos allá. Pero tiene mucho, pregunto, mucha estructura inglesa a Mar del Plata. ¿Por qué inglesa? ¿Por qué inglesa? Porque la oligarquía que venía a veraniar a Mar del Plata emulaba, simulaba como las grandes costas de Europa, como la costa mediterránea, la costa del sol. Entonces venían aquí a Mar del Plata y encontraron como si fuera su broche de oro sin tener que viajar a Europa. Entonces aquí empezaron a construir sus casas veraniegas. Los ricachones. Los ricachones empezaron a construir sus casas veraniegas. Reyes, todo eso, ¿no? Obvio, exacto. Y nos ha quedado ese lugar también para poder ofrecer ese estilo arquitectónico que queda poco en realidad, pero bueno, lo poco que queda lo consumimos. ¿Y escuchaste alguna casa embrujada? Yo veo muchas. La que se dice que es casa embrujada. Y el turismo. El castanino. ¿Castanino? ¿Cuál es castanino? El que está allá, de hecho, en negro. Techo en negro, ese que está, en las paredes, cremita. El que está acá, que tiene punta. Exactamente. Techo en punta gris, digamos. Techo en punta gris, que son techos adosados. Pero que se rumorea, ¿está cerrada o está bien? Ahora está cerrada, creo que abre en la tarde. ¿Pero qué es? Como de... Se rumorea que andan por ahí con unos fantasmas. ¿Y qué es turístico eso para visitar? Es turístico, es museo, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el museo? Museo Castanino. Es que está acá, 300 metros, atrás del árbol. Exactamente, atrás del árbol, acá nada más. Hace rumor y a... Che, vamos a ir al Castanino. Es más, de hecho, acá en la torre se dice que el fantasma de Cornelio, que fue el arquitecto. Cornelio. Cornelio Lange era el arquitecto. Bien, sí. Que se dice el fantasma de Cornelio, a veces se abren las puertas solas. Acá en el agua, ola, pucha, yo me voy a la mierda. Estamos a veces por ahí a la tarde. ¿Viste algo acá, la verdad? No, pero bueno, a veces se abren las puertas solas. Acá. El viento a veces ronronea, a veces unas palabras. Chila, pucha, ahí tenés cuidado, eh. Tenga cuidado usted, te agarro el fantasma. Bueno, seguimos acá, che. Seguimos en este ventanal, si querés. A ver, gracias. En este ventanal. Esta es la parte más silencial de lo que es Mar del Plata, ya que en realidad, Mar del Plata no tiene casco histórico, ¿sí? Porque se fue realizando en diferentes etapas. Primero lo que fue la etapa de la Bristol, que ahí se puso el primer puerto. El puerto lo tuvieron que sacar y se puso allá donde está siempre. Donde está ahí. Y las casas, igualmente, la gente que venía a Verani, a la Mar del Plata, cada vez más, venía más a para esta zona. Estamos en una zona más alta de la Mar del Plata, la Loma Estera Mares. Y la Loma que asimulan. A Loma más alta, a estar al asalto, a mirar más alta también, obviamente. Entonces, la gente se empezó a venir acá, a quedarse. Por eso también este lugar es el lugar más tradicional de lo que es la ciudad de Mar del Plata. Y tenemos los barrios más tradicionales también. El barrio Estela Maris, el que estamos acá. Los troncos, el formoso Los Troncos. ¿Estamos viejos de Los Tronquillos? Seis cuadras. Seis cuadras, es un barrio mocheto, ¿no? No, obvio, totalmente. Y más ese atrás, Chauvin, San Carlos, que son los barrios más tradicionales, residenciales de la zona. Bueno, aquel lateral, ¿no fuimos a este lateral? No fuimos. Bueno, si hay una salidita, ¿y se puede salir o no? ¿Puedes? Vení, está la portita abierta, vamos. Pero no puedo salir. No hagas fuerza, no hagas fuerza. Una dama no puede hacer fuerza. Primero la dama. Por favor. No, no, por favor. Un hombre como yo, macho, tiene que hacer... Ah, y no se puede salir todo protocolar, ¿no? Todo protocolar. ¿Qué es esto que es como todo verde? Esto, en realidad, es nuestro jardín. Ah, es tu jardín este. Es mi jardín, exactamente. Qué lindo es tu jardín. Viste, es re bonito. Y además lo plantamos y lo cuidamos todos los días. ¿Por qué? Porque ahí abajo hay 13 millones de litros de agua. ¿Acá hay 13 millones de litros de agua? Exactamente. ¿Y el tanque cómo es? Eso es una cisterna, ¿sí? Es un reservorio de agua. Pero aquí se consume para consumir. Claro, exactamente, para consumir. Sí, para la ciudad de Mar del Plata. Solamente 20 cuadras a la redonda. Ah, y lo demás, ¿cómo lo abastece Mar del Plata? Y lo demás se abastecen con estas mismas cisternas, un poco más grandes. Algunas de las más grandes tienen 20 millones de litros de agua. Y de ahí se van abasteciendo por sistemas de enredo, pozos independientes. ¿Y cuánto dura ese 20 millones de litros de agua que hay acá? Estas son 13. 13 millones de litros de agua. Ahora en enero, ¿cuánto duran esos 13 millones de litros de agua? Y seguro que se consuma. Pero en promedio, ¿qué se le calcula? Y en promedio... Perdón. No, era mi zapato. Sí, sí. En promedio, más o menos, serán unos 300 litros por persona. Entre 300 y 200... Pero 300 litros yo consumo en cuánto? En un día. Yo no consumo 300 litros de agua en un día. Pero también es muy importante el tema del cuidado del agua. Pero pará, pará. Yo tomo 3, 4 litros de agua por día. ¿Qué me decís 300? ¿Qué tomé 300 litros? Más o menos. En Mar del Plata se calcula eso. Ah, en lo que te bañás y todo. Exactamente. En todo un día. Pero yo pará. Yo me levanté, todavía no me bañé. Ah, por favor. ¿Y no te bañaste? Pará, me lavé los dientes. ¿Cuánto gasté? Me bañé anoche. ¿Y cómo te lavas los dientes? ¿Con la canilla abierta o con la canilla cerrada? ¿Cómo te los lavas vos? Con la canilla cerrada. ¿Y cómo sale la...? Bueno, che, pero pará. Vos te lavas los dientes con la canilla cerrada. Sí, obvio. Pero si lo lavas con la canilla abierta... ¿Cuánto se consume con la canilla abierta? Medio litro. Sí, medio litro. No quiero mentir. ¿Cuánto podés? Con la canilla abierta se puede venir fácil 30 litros de agua. Ahora yo te digo una cosa. Y cuando lavan las veredas, yo veo a las señoras que regan las plantas. No podemos comparar cuando regan las plantas. Obvio. Que están ahí baldeando las veredas. ¿Cuánto, la verdad, al pedo, baldear la vereda? Exactamente. ¿Cuánto se puede ir 50 litros de agua? Pero pregunto. Comparamos. Lavar los dientes con la canilla abierta. Un minuto por reloj. Y baldear la vereda una hora tirando agua. Es incomparable. O sea, lavar los dientes, yo no entiendo, no te voy a discutir, lavar los dientes como que no existe. No, obvio. Entonces, ¿qué me contás de eso? Pero hay mucha gente... ¿Para qué baldear una vereda? Pregunto, no lo sé. La verdad que nosotros tampoco. ¿Es necesario baldear una vereda? La verdad que no. Por eso, desde acá, nosotros, desde la Torre Tanque, también hacemos el uso racional del agua y también las diferentes cuestiones. Con los chicos, sobre todo, que son los que integran, más que nada, toda la información para poder cuidar el agua, hacemos esas campañas de concientizaciones para cuidar el agua. No, baldear una vereda, ¿no es lindo que diga, bueno, hasta cinco baldes de agua? Exacto. O baldear... Mirá la idea que se me ocurrió. Igualmente, mirá, te cuento igualmente este chiquito. Nosotros acá tenemos inspectores que recorren toda la ciudad, ¿sí? Desde la presa, para poder multar a las personas que, con el tema del agua, porque tenemos un horario... Esto es Mar del Plata. Sí, sí, sí. Tenemos un horario nosotros de restricción de agua para baldear las veredas, ¿sí? Pero mirá qué buena idea tengo. Ya se me ocurrió, recién, soy muy creativo yo. ¿Valdear la vereda tenés por reloj cinco minutos para baldear la vereda? A los cuatro minutos cincuenta y nueve, hay que cerrar la canola. Una ley que se haga. ¿Qué opinas? En toda la Argentina, ¿querés baldear la vereda? Estará buenísimo. ¿Tenés para baldear la vereda cinco minutos por reloj? Se le ocurrió al mar. ¿Es buena o mala la propuesta? Estaría buenísimo, ¿no? Estaría buenísimo. ¿Y que se balde? Podrías elevarlo al Consejo de Liberante también. Oye, y esta idea que la baldees de lunes a domingo, cinco minutos más no podés abrir la canilla. Y cuidamos el agua que es una bendición de Dios. Totalmente, y sobre todo el Mar de Plata que es potable en estado natural. ¿Qué buena idea tuve? Planteala, ¿eh? Dale, vamos a plantear. Ah, ya, vamos a bajar primero a las damas. Oh, por favor. No. ¿Vos decís? Y si yo te estoy diciendo. ¿Viste que te dicen ahora? Yo te digo, por ejemplo, va a llover. Y viste que te dicen todos. ¿Vos decís? Y si yo lo estoy diciendo. Claro. Y bueno, seguimos bajando acá. Bueno, y te cuento igualmente porque no lo dijimos en el anterior, cuando estábamos subiendo estos dibujitos, son de los chicos que vienen a la torre. Qué lindo, miren. Y que hacen diferentes cosas con el cuidado del agua. Con el agua, el cuidado de las playas, a la cama de plata. Qué lindo el cuidado. Che, hablando del agua, siempre lo digo, cuidar la playa. Sí, si llevas, en cualquier parte del mundo, que vayas a la playa y llevas tu gaseosa, tu papel, tu cigarrillo, llévatelo en la cartera. No dejes nada de mugre. También, che, los barcos, las redes, que no tiren cosas en el mar. La verdad... Mirá, ayer justamente apareció el lobito marino enredado en una red de... Che, me estoy mareando, eso sí, bueno. ¿Viste? Sí, bueno, ni vos. Yo te dije. Sí, ayer estuve en un crucero ahí en Mar del Plata, no sé cómo se movía. Ajá. Esto es un poroto. Che, pero te marea esta carajo. Bajar me marea más que subir. No, subir no me marea. Bien. Este... Che, y estos... Estos cosas... Eso te iba a comentar. Mirá qué caños grosos. Y el tanque, sí, tiene medio millón de litros de agua. ¿Medio millón? Qué barba. 500.000 metros cúbicos. Sí. Y se abastece por esas cisternas que nosotros vimos ahora mismo. ¿500.000 metros cúbicos es medio millón de litros de litros? Es medio millón. No sé la cifra, no entiendo. Sí, te escucho. Y se abastece a través de esas cisternas que está afuera y nosotros vimos en los jardines desde arriba o desde el virador. ¿Sí? Y sube ese ruido que escuchamos de fondo. Dice... Sí. ¿Eso? Son los motores que están trabajando. Son los motores, exactamente. Muy bien. Bien, Marcelo. Yo no sé tanto yo, ¿eh? Que a través de estos caños sube el agua hacia el tanque y de uno baja directamente por la altura natural de la loma. Estamos en la loma más alta que tiene 45 metros sobre el nivel del mar. Por eso este lugar está orientado estratégicamente acá para poder brindarle agua. ¿Y el agua de cuántos metros viene esta vez? El agua viene de 100 metros. ¿De abajo la sala? De abajo. Pero no están acá los pozos. ¿Dónde están? Pasando el aeropuerto. Pasando. ¿Qué va? Claro, el agua es distinta a la de Buenos Aires capital que acá. Exactamente. Che, ¿y por qué? Acá no tiene cloro, nada, es pura. No, no, no. Es potable en estado natural. ¿Pero pura? No hay parte química. Nada. Te pregunto, vos ahora si en Buenos Aires le ponen lavandina. Claro, exactamente. Exactamente. Che, ahora no tiene, pero tenía. Che, ¿y por qué tanto cloro? Para matar la bacteria, ¿no? Exactamente. Ahora te hago una pregunta. Pará, pará, pará. ¿Este es el río de la Plata? Sí. Bueno, el río de la Plata, pregunto, es donde está la costanera norte. Esa agua, ahí pregunto, va a lo que uno usa el baño. Bueno, vos que sabés más que yo, ¿dónde uno va al baño a hacer sus necesidades? Va al río de la Plata y la pregunta, ¿y esa misma agua la tomamos filtrada, obviamente? Supongo que debe ser, no soy empleada de AISA. Pero yo no lo sé, se rumorea que es el agua que uno va al baño. Pero supongo que debe ser tratada anteriormente. No, no, obviamente, químicamente en el laboratorio, con especialista profesional. Pero es el agua que uno va al baño y hace sus necesidades, es el agua que tomamos, es la verdad. Que están como bollas, como filtros, como casitas. Claro, la verdad que bueno, desde la ciudad de Buenos Aires, tendrías que preguntarme a los chicos de AISA. Pero pensás que estoy muy equivocado o algo de eso hay? No te sabría decir. No sabe, no sabe. Bueno, muchos dicen, ¿habrás escuchado eso? Sí. Se dice que es así, bueno, yo no lo sé, yo pregunto todo. Bueno, ¿y qué es esto? Ya te cortamos la nota. ¿Y este cosa qué es? Estos son caudalímetros. ¿Cosa? Caudalímetros. Caudalímetros, que mide el caudal de agua. Caudalímetros. ¿Qué inteligente? Que se reencontra un inteligente. Exactamente. Cupimbiens. Estos son ingleses, tanto de este como de otros, son ingleses que se utilizaban antes por las instalaciones de obras sanitarias de la nación. Qué guau. Es algo que no te dije, y es muy importante. Esto lo construyó Obras Sanitarias de la Nación. Que es para proteger. Sí, te estudiaste todo, ¿no? Soy guía. Soy guía. Guía, guía. Exacto. Bueno, a ver. Esto se llama el encabezado, que es para proteger todo el pozo. Y a través de este tubo, y esta rojita es esta bomba que está acá. Ahí, como yo le digo a los chicos, chupa el agua. ¿Chupa el agua? Exactamente, que está en los acuíferos. Que lo que nosotros tenemos en realidad es que se llama el acuífero pampeano. Que es una extensión del acuífero guanani, del gran acuífero guanani. Sí. Que es compartido entre Brasil, Paraguay y Argentina. Y estos deben ser instrumentos, obviamente, ¿no? Digo, instrumentos. Exacto. Son todos instrumentos que se utilizaban. Para medir, ¿no? Yo no entiendo, pero me imagino. En nuestras instalaciones anteriores, antiguas y actuales también, que ya no se utilizan. Y estos aparatos de medición que no entiendo, me parece una radio. Un teléfono. Es que en realidad es un teléfono. Exacto. ¿Y dónde está el teléfono el mango? Acá, en realidad. No, pero el que te pones en la oreja. Estaba acá, pero se perdió. Se lo echó. Che, le ponía el teléfono. Bueno, ¿y esto qué? Para ser panqué, que es un microondas. Esto era un indicador del nivel de la cisterna de Plaza Mitter. Porque Plaza Mitter, en realidad, es otra cisterna. Che, pero mirá, yo veo súper... Mirá lo que es la tecnología. Pensar que todo esto ahora está en un micro... En un museo, en una exposición. Y no, pero yo a veces digo, ¿qué vendrá dentro de 100 años? ¿No? Mirá vos, qué increíble. Totalmente. Porque lo de ahora, en unos años, es de la prehistoria. Exacto. ¿Quién iba a decir que íbamos a estar en este 2020 con la tecnología? Lo que va a ser en el 2100, ¿no? Pero mirá esto. ¿Qué es esta cosa? Mirá. Es increíble, ¿no? Todas instrumentos de antiguo, ¿no? Exacto. Bueno, una maqueta de acá, de la torre de agua. Que han hecho los chicos de arquitectura. Mirá qué lindo, che. Mirá. Y estas son las llaves, ¿eh? Estas son llaves de acá, de la torre tanque, que abrían las diferentes puertas. Che, ¿cuál es la llave del tesoro? La llave del tesoro. ¿Cuál será? ¿Esta? El tesoro. El tesoro más grande en realidad que tenemos es el agua. El tesoro. Yo estoy... Yo estoy... Qué bendición el agua. Sabés que yo pienso siempre que, que Dios... Mirá, yo no voy nunca a la iglesia, pero Dios es todopoderoso. Lo que nos regaló, chicos, a cuidarlo. Bueno, Meli, ¿ya terminamos? Ya terminamos. ¿Cómo titulo esto? ¿El tanque de agua de Mar del Plata? Obra emblemática de la ciudad, torre de tanque, Mar del Plata, obras habitarias. ¿Algo así? ¿Se gusta? Me encanta. Bueno, Meli, gracias. Y bueno, y lo viste en el Marcelló. Gracias. Bueno, una belleza, ¿eh? Gracias, chicos. Chau. Y espero que les haya gustado. Adiós. Muchas gracias. Gracias a vos, Meli.